Esta noche le vamos a presentar uno de los tesoros turísticos de nuestro país, Malinalco. Al pie de las montañas del Valle de México, bajo el brillo del sol se encuentra un pueblo mágico. Malinalco, un poblado al sureste del Estado de México, donde la tranquilidad de sus calles empedradas son habitadas por casas de fachadas tradicionales e iglesias coloniales, que han sido testigos del paso del tiempo. Caracterizado por sus capillas y la armonía de sus campanas, el ex convento agustino edificado en 1540 te sumerge a recorrer sus murales. En este sitio el sol ilumina bondadoso muros, cúpulas, por donde discurren las lluvias y los pasos de sus habitantes. Los tejedores de estas tierras resguardan fielmente la tradición textil. Los rebosios que abrazan el alma de quien lo porta. Tradiciones, colores, magia. Esto es amor por la eternidad. Esto es amor por México.